Muy buenas noches, continuamos con Dinámica Informativa y este es un momento distendido, no vamos a hablar de política, no vamos a hablar de economía, vamos a hablar de la cultura y de los sanjuaninos. Un pequeño dot nuevo que tenemos acá se llama Ignacio Guzmán, él pertenece al departamento de Rivadavia, está representando la Escuela General Mosconi en lo que son ya las finales intercolegiales de lo que es cultura en la provincia y bueno, ya estamos a nada, a minutos nada más de que llegue la gran final. ¿Cómo estás Ignacio? Bien, bien, muy emocionado. Bueno Ignacio, contanos, ¿hace cuánto tiempo que vos cantás? ¿Cuándo empezó este nuevo amor? Por así decirlo. Bueno, desde los 12 años empecé a cantar, es algo que yo no sabía que cantaba. Amo la música, amo cantar y bueno, ¿qué más decir si tenía una abuela que cantaba tango? Entonces de ahí vienen las raíces, por así decir, de cantar. Bien. ¿Aprendiste a cantar dentro de la escuela? ¿Cómo fue? Sí, aprendí a cantar por coro, ese año en mi escuela había coro y mi profesor Oscar Figueroa me enseñó a cantar. Bien. Y bueno, gracias a él aprendí a cantar. Bien, contanos, recién me contabas fuera de aire cómo fue que te seleccionó, cómo fue que llegaste, si te sorprendió el momento en que te dijeron que formabas parte ya de la intercolegial para representar a tu escuela. Bueno, en ese coro yo iba y me gustaba, me encantaba la verdad. Un día llego a coro y estaban cantando todos una canción de folclore, me acuerdo, y todos se callaron justamente y yo pedí esa parte. Y estaba un profesor enfrente mío y canté y a él le gustó como canté y me dijo, ¿querés ir a las intercolegiales de canto folclórico? Digo, pero yo no sé cantar. Y él me dijo, no importa, yo te enseño. Y bueno, gracias a él sé todo lo que sé, ¿no? Tanto en guitarra como en canto. Bien. ¿Y en la casa cómo lo tomaron? Oh, en mi casa, una de mis papás no sabían que yo cantaba, es más, ni yo sabía que cantaba, pero en mi casa se lo tomaron excelente, porque ellos, todos los días que yo me voy presentando en distintos lugares, ellos me van apoyando. Mi mamá todos los días cantamos una canción, ella me ayuda a sacar las canciones y la verdad que tengo un gran apoyo de mis padres. ¿Cómo fue la intercolegial? ¿A dónde ya te has presentado? ¿Cómo continúa este concurso? El año pasado me presenté, salí segundo de todo el departamento, toda la provincia, perdón, y este año me volví a presentar, por suerte soy finalista en intercolegiales, y serían el 14 y el 15 de octubre en el Teatro Municipal. ¿Acá en Capital? Acá en Capital, sí. Perfecto. ¿Cuántos chicos son temas de idea, más o menos, de cuántos son los que se presentan? Son dos días de... Ah, es mucho. Claro. No, y el malo sumo, como están divididos en distintos rules, están en danza, canto masculino y canto femenino, y debemos ser 150 chicos. ¿Y te pone nervioso los escenarios o ya te familiarizaste? Al principio era un dolor de estómago, pero ahora como que ya va pasando un poco, ya va pasando lo que es los nervios, los de no saber qué hacer, pero gracias a Dios ya va pasando. Ya no tengo mucho miedo, si subo muy, o sea, si me presento en un lugar, a todo cantante le da miedo, miedo o pánico, porque no se sabe si va a cantar bien, si se acuerda de las letras, los acordes de guitarra en mi caso, pero la verdad, más o menos. Ignacio, decís que empezaste con folclore en la escuela, es lo que estás haciendo, pero ¿qué es lo que más te gusta? Porque también tenés un pasado, y vos mismo lo decías con tu abuela en tango, ¿qué es lo que más te gusta hacer? En el rubro de canto. Claro. ¿Qué decirle, no? Para mí, cantar es algo hermoso. Y como vos bien mencionabas, mi abuela era una cantante de tango y yo canté con ella. La verdad, eso me emociona. Me emociona saber que yo pude seguir las raíces de mi abuela, porque, como tanto mi mamá, porque mi mamá canta hermoso, mi hermano, que mañana cumpleaños, le quiero mandar un gran beso, todos cantamos las canciones. Es una cosa que ya en la casa, todos son las canciones, y a mí me gusta. Y, bueno, en el rubro de canto, lo que me gusta más hacer es folclore. Soy folclore tradicional. Bien. Por ahora no tenés que elegir todavía una orientación en la secundaria, pero me decías que sí te gustaría ya orientarte más hacia lo que es el arte, la cultura, la música, probando con nuevos docentes. ¿Cómo ves esto? Porque por ahora lo haces en la escuela, ¿pero vas a seguir haciéndolo en otro lugar? Sí, quiero seguir perfeccionándome. Bien. Yo creo que el cantante cada día se va perfeccionando. Y yo quiero, en el febrero son las audiciones de la Escuela Polivalente de Arte. Quiero, quisiera entrar a esa escuela para perfeccionar la voz y aprender lo que es canto. ¿Y escribir? ¿Te gusta escribir? Sí, sí. Tengo muchas canciones escritas. Así es que tenemos un cantautor, tenemos un talento. No, no, no. Son canciones que van surgiendo día a día. Son canciones de lo que me pasa, de lo que siento y de cosas que... de la vida, más que nada. Bien, 14 y 15 entonces las... 14 y 15 de octubre en el Teatro Municipal. A las 9 de la mañana, 9, 8 de la mañana. En octubre vamos a estar allí cantando para ver quién va a ser el ganador de esta gente colegial. ¿Y cómo te vas preparando en estos días? Muchísimo. Tiene una preparación muy intensa porque es elegir una canción que llegue, que sea bonita, que sea alegre. La preparación cuesta, pero hace bien prepararse. ¿Lo haces con tu profe o lo haces solo en tu casa? No, solo. Solo. ¿Y el profe te va guiando? No, Oscar Figueroa cancelaron el proyecto de coro, entonces no lo pude ver más. Bien. Seguí por mi propia cuenta, así que por eso quiero entrar al Polivalente de Arte. Bueno, Ignacio, muchas gracias. Mucha suerte también. Gracias. Entonces esperamos que estos próximos dos días verte de nuevo ya como el gran ganador, ¿no? No, sí. Aprovecho para mandarle un saludo a mi mamá que está en mi casa escuchándome. Muy bien. A mi papá por haberme acompañado. Al señor José y a la señora acá presente. Y bueno, nada, agradecerle también a ustedes por esta oportunidad gigante. No, Ignacio. Bueno, vamos a estar acompañándote entonces seguramente para ver cómo les va en estos próximos días. Y acá por nuestros estudios entonces pasó, Ignacio, que vamos a ver si próximamente, aunque sea un videíto, nos pase y podemos posarlo así ya en los cortes, cómo va cantando y este nuevo talento que tiene San Juan para toda la provincia. Hacemos entonces el pase. José, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Marita. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bueno, bienvenido, Ignacio. La verdad que un futuro...